La historia del candelabro de oro. Explora la historia de la manora, desde sus raíces bíblicas hasta su simbolismo en el Estado de Israel, y descubre cómo este antiguo símbolo de luz y sabiduría continúa uniendo e inspirando al pueblo judío. Capítulo 1. Orígenes bíblicos. La manora, ese emblemático candelabro de siete brazos descrito en el libro del Éxodo, encarna más que un mero objeto de iluminación en el tabernáculo. Representa una confluencia divina de sabiduría, iluminación y espiritualidad. Las instrucciones para su creación fueron transmitidas directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí, marcando así su importancia no sólo como artefacto religioso, sino también como símbolo profundo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Su diseño, meticulosamente detallado, no sólo especificaba dimensiones y materiales, oro puro, sino que también imbuida de rica simbología. Cada brazo, cada adorno, tenía su razón de ser, su mensaje a transmitir. Los artesanos elegidos para forjar la manora, encabezados por Besalel, no sólo enfrentaron el desafío de cumplir con las exigentes especificaciones divinas, sino que, en el proceso, se convirtieron en vehículos de un arte sagrado. La obra final no era simplemente un objeto de belleza incomparable, sino una manifestación física de la luz de Dios, un faro de guía espiritual y sabiduría eterna para el pueblo elegido. Este candelabro no sólo iluminaba el espacio sagrado del tabernáculo, sino que también simbolizaba la presencia continua de Dios entre su pueblo, ofreciendo un recordatorio constante de su cuidado y protección. La importancia de la manora trasciende su presencia física. Su simbolismo se entrelaza con la identidad judía, la espiritualidad y la historia. Representando la luz divina, la manora es vista como un faro de esperanza y guía, un recordatorio de la sabiduría y la presencia constante de Dios. La persistencia de su luz es testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, un lazo que se extiende a través de generaciones, desde las arenas del desierto del Sinaí hasta el corazón de la práctica y la fe judía contemporánea. Capítulo 2. La manora en el templo de Salomón. Con la construcción del primer templo en Jerusalén por el rey Salomón, la manora encontró un nuevo hogar, un espacio sagrado que simbolizaba la permanencia y la estabilidad del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Dentro de las paredes del templo, la manora no era solo una fuente de luz física. Era una luz perpetua ante la presencia de Dios, un recordatorio luminoso de la sabiduría divina y la guía espiritual. La colocación de la manora en el templo de Salomón marcó una evolución en su significado, de ser un artefacto nómada del tabernáculo a convertirse en un símbolo establecido de la presencia continua de Dios en la vida de Israel. Las descripciones bíblicas del templo, con su detalle y esplendor, reflejan el cuidado y la reverencia con la que se trató a la manora. Este periodo representa una época dorada en la historia judía, donde el templo servía como el eje central de la fe, el culto y la comunidad judía. La manora, dentro de este contexto, era más que un candelabro. Era un símbolo de unidad, iluminando el camino hacia la divinidad y fortaleciendo la conexión entre el pueblo y su fe. El rol de la manora en el templo iba más allá de sus funciones ceremoniales y simbólicas. También era una obra maestra de arte y artesanía, un testimonio del ingenio humano inspirado por la divinidad. La dedicación y habilidad necesarias para mantener la manora, asegurando que su luz nunca se extinguiera, reflejaban el compromiso profundo y continuo de la comunidad con su fe y tradiciones. Esta luz perpetua no solo iluminaba el santuario interior, sino que también servía como un faro de esperanza y renovación espiritual para todos aquellos que buscaban la presencia de Dios. En el corazón del templo de Salomón, la manora se alzaba no solo como un monumento a la luz divina, sino como un puente entre el cielo y la tierra, una fuente de iluminación espiritual y guía. Su presencia en el templo reafirmaba la relación eterna entre Dios y su pueblo. Un recordatorio constante de la luz divina que guía a través de la oscuridad, inspirando a generaciones futuras a buscar la sabiduría y la verdad en su luz eterna. Capítulo 3. La destrucción y el exilio. La caída de Jerusalén en manos de los babilonios y la consecuente destrucción del primer templo marcaron un capítulo sombrío en la historia de la manora. Este evento no solo simbolizó la pérdida de un centro religioso y cultural, sino también el inicio de un periodo de exilio y dispersión para el pueblo judío. La manora, arrancada de su lugar en el templo, se convirtió en un símbolo de la resistencia y la resiliencia judía, su ausencia física, reforzando su importancia espiritual y cultural. En medio de la devastación y el desplazamiento, la manora persistió en la memoria colectiva como un faro de esperanza, una promesa de retorno y reconstrucción. Durante el exilio babilónico, la manora adquirió nuevas capas de significado. Ya no era simplemente un objeto de culto dentro de los confines del templo, sino un símbolo de identidad judía, resistencia y la inquebrantable fe en la promesa divina de restauración. Este periodo de prueba y tribulación sirvió para fortalecer la conexión espiritual del pueblo judío con la manora, transformándola en un símbolo aún más poderoso de perseverancia y fe inquebrantable. A pesar de la distancia física del templo destruido, la luz de la manora seguía iluminando el camino espiritual de los judíos, manteniendo viva la esperanza de un futuro regreso a su tierra y la reconstrucción de su sagrado templo. La influencia de la manora durante el exilio fue palpable en la forma en que moldeó la identidad judía fuera de Israel. A través de la práctica, el estudio y la memoria, la manora se convirtió en un símbolo central en la vida judía, reforzando los lazos comunitarios y la continuidad cultural en tierras extranjeras. Este periodo demostró la capacidad de la manora para trascender su existencia física, convirtiéndose en una fuente de fortaleza espiritual y unidad para el pueblo judío disperso. En este contexto de desolación y esperanza, la manora se alzó no sólo como un recordatorio de lo que se había perdido, sino también como una señal de lo que podría ser recuperado y reconstruido. A través de las generaciones de exilio, la manora continuó iluminando el espíritu judío, un testimonio perdurable de su resiliencia, su rica historia y su fe inquebrantable en la promesa de un futuro de regreso y renovación. Capítulo 4. Retorno y reconstrucción. El edicto de Ciro el Grande, proclamando el derecho de los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, marcó el inicio de una nueva era para el pueblo judío y para la manora. Este momento histórico no sólo significó el fin del exilio babilónico, sino que también simbolizó el renacimiento de la nación judía y su cultura religiosa. Con la reconstrucción del templo, la manora estaba destinada a volver a su lugar como símbolo central de la presencia divina y la luz eterna. Este retorno no era simplemente físico. Era una restauración de la fe, la identidad y la continuidad cultural. La reconstrucción del segundo templo y el regreso de la manora a su interior fueron actos cargados de significado. Representaban no sólo la recuperación de la soberanía religiosa y cultural, sino también el cumplimiento de las promesas divinas. La manora, una vez más en el corazón del templo, iluminaba no sólo el espacio sagrado, sino también los corazones de todos aquellos que habían soñado con este momento. Era un faro de esperanza, un recordatorio de la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El proceso de reconstrucción del templo y la reinstalación de la manora fueron metáforas poderosas del renacimiento espiritual y nacional de los judíos. A través de este acto, la comunidad judía reafirmaba su compromiso con sus tradiciones, su fe y su identidad. La manora, en su luz perpetua, simbolizaba la continuidad ininterrumpida de la práctica y la creencia judías. Un puente entre el pasado devastado por la tragedia y un futuro lleno de promesas. Este periodo de retorno y reconstrucción trajo consigo una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe y la comunidad. La manora, en su renovado lugar de honor, era un testimonio del poder, de la resiliencia y la esperanza. Su luz, nunca extinguida, recordaba a la comunidad judía la importancia de mantener viva la llama de la fe, incluso en los momentos más oscuros. La manora, más que nunca, era un símbolo de la renovación perpetua de la vida, la fe y la comunidad judía, iluminando el camino hacia el futuro con su luz eterna. Capítulo 5. La manora en la época del segundo templo. Durante el periodo del segundo templo, la manora continuó desempeñando un papel central en la vida y la espiritualidad judías. Este candelabro, más que un mero objeto litúrgico, simbolizaba la luz de Dios y la sabiduría eterna, manteniendo su posición como un pilar fundamental en el culto y la práctica judíos. A medida que el segundo templo se establecía como el eje de la fe judía, la manora brillaba en su interior, recordando a todos la presencia ininterrumpida de Dios entre su pueblo. Este periodo vio como la manora, además de su significado religioso, comenzaba a influir en la cultura y la sociedad judías de maneras profundas y variadas. El uso de la manora en el segundo templo posiblemente experimentó cambios y adaptaciones. Aunque las escrituras proporcionan detalles específicos sobre su diseño y significado, la práctica real pudo haber evolucionado en respuesta a las circunstancias históricas y culturales de la época. Sin embargo, su función como fuente de luz física y espiritual permaneció constante, un símbolo perpetuo de la presencia divina y la guía en la vida del pueblo judío. La influencia de la manora se extendió más allá de los muros del templo, permeando la vida cotidiana y la identidad judías. Se convirtió en un motivo recurrente en el arte y la iconografía, sirviendo como un recordatorio tangible de la fe y las tradiciones judías. Esta época también fue testigo de debates y reflexiones sobre el significado y la simbología de la manora, contribuyendo a una comprensión más rica y matizada de este objeto sagrado dentro de la comunidad judía. En esta época de relativa estabilidad, la manora simbolizaba la continuidad y la resiliencia del espíritu judío. A través de sus flamas, la comunidad encontraba inspiración y consuelo, un recordatorio de la luz divina que guía y protege. La manora, en el corazón del segundo templo, no solo iluminaba el espacio sagrado, sino que también encendía la llama de la fe y la esperanza en el corazón de aquellos que se reunían a su alrededor, uniendo a la comunidad judía en un compromiso compartido hacia su herencia y su futuro. Capítulo 6. La manora y los macabeos. La revuelta de los macabeos contra el dominio seleucida marca uno de los momentos más definitorios en la historia judía, un periodo donde la manora emergió no solo como un símbolo religioso, sino también como un estandarte de resistencia y libertad. La profanación del segundo templo por las fuerzas helenísticas y la imposición de prácticas ajenas a la fe judía desencadenaron una lucha por la restauración de la tradición y la soberanía religiosa. En este contexto, la manora adquirió nuevas dimensiones de significado, simbolizando la luz de la esperanza en tiempos de oscuridad y opresión. La rededicación del templo tras la victoria macabea y el milagroso encendido de la manora con un suministro de aceite que milagrosamente duró ocho días son fundamentales en la narrativa de Hanukkah. Este evento no solo representó la purificación y el retorno a las prácticas religiosas judías, sino que también consolidó a la manora como un símbolo de milagros, resistencia y la perpetua presencia de Dios. La festividad de Hanukkah, con su enfoque en el encendido de las luces, rinde homenaje no solo a la victoria militar, sino también a la victoria espiritual, de la luz sobre la oscuridad, de la pureza sobre la profanación. El impacto de la manora y la revuelta de los macabeos se extendió mucho más allá de su tiempo, influyendo en la conciencia judía y en la celebración de Hanukkah a lo largo de las generaciones. La historia de la manora en este periodo se convirtió en una fuente de inspiración para el pueblo judío, un recordatorio de su capacidad para superar la adversidad y mantener viva su fe y tradiciones ante los desafíos más formidables. En la historia de la manora y su papel en la revuelta macabea subraya la profunda interconexión entre fe, identidad y resistencia. La manora no solo iluminaba el templo rededicado, sino que también encendía el espíritu de un pueblo dispuesto a luchar por su derecho a vivir según sus creencias y tradiciones. En cada vela que se enciende durante Hanukkah, la luz de la manora continúa brillando, un eterno recordatorio de la lucha por la libertad religiosa y la soberanía espiritual. Capítulo 7 La conquista romana y el saqueo La conquista de Jerusalén por parte de las legiones romanas en el 70, después de Cristo, y la destrucción del segundo templo, representan otro capítulo oscuro en la historia de la manora. Este evento no solo significó una devastación física y espiritual para el pueblo judío, sino que también marcó el inicio de un nuevo periodo de diáspora y dispersión. La captura y el saqueo de la manora por las fuerzas romanas, tal como se detalla en los registros históricos y se representa en el Arco de Tito en Roma, simbolizan la subyugación de Judea bajo el Imperio Romano. Sin embargo, incluso en este acto de conquista y humillación, la manora continuó siendo un poderoso símbolo de la identidad y la resistencia judías. La representación de la manora en el Arco de Tito, que muestra el candelabro siendo llevado en triunfo por soldados romanos, se ha convertido en una imagen icónica de la pérdida y la resiliencia judía. Este relieve no solo documenta un momento histórico de profundo significado, sino que también ha servido como un recordatorio a lo largo de los siglos de la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío. A pesar de esta representación de derrota, la imagen de la manora ha trascendido su contexto original para convertirse en un símbolo de la continuidad y la inquebrantable fe judía. El traslado de la manora a Roma y su eventual desaparición en la bruma de la historia han alimentado innumerables leyendas y especulaciones sobre su destino final. A pesar de su ausencia física, la manora ha seguido siendo una presencia vibrante en la conciencia colectiva judía, un recordatorio de lo que se perdió y de la esperanza de recuperación y restauración. La resiliencia de este símbolo, capaz de sobrevivir no solo en la memoria, sino también como un faro de identidad y fe, refleja la fortaleza del espíritu judío. En este contexto de conquista y pérdida, la manora se levanta no solo como un recuerdo de los tiempos de gloria pasados, sino también como un símbolo de resistencia ante la adversidad. Su historia es un testimonio de la capacidad de un pueblo para mantener viva su fe y su identidad a pesar de las pruebas más desafiantes. La manora, más allá de su valor material o su significado religioso original, encarna la luz eterna de la esperanza, la perseverancia y la determinación de un pueblo de superar la oscuridad con la luz de su espíritu inquebrantable. Capítulo 8 La manora en la diáspora Tras su traslado a Roma, la manora se sumerge en las sombras de la historia. Su paradero final se convierte en objeto de especulación y leyenda. A pesar de su desaparición física, la importancia de la manora trasciende su existencia material, floreciendo en la diáspora judía como un símbolo poderoso de persistencia, fe y esperanza. En el corazón de las comunidades judías dispersas por el mundo, la manora continúa iluminando, sirviendo como un faro de identidad judía y recordatorio de la tierra y el templo perdidos. El simbolismo de la manora en la diáspora se enriquece y se expande, adoptando nuevos matices y significados. Se convierte en una representación de la luz divina en medio de la oscuridad, una guía a través de los desafíos de la dispersión y el exilio. La manora simboliza no sólo la memoria de un pasado sagrado, sino también la promesa de renovación y retorno. En las festividades y rituales, en el arte y en la literatura, la manora emerge como un tema recurrente, reflejando la resiliencia de la fe judía y la inextinguible luz de la esperanza. Esta persistencia de la manora en la cultura y la conciencia judía se manifiesta en diversas formas a lo largo de la diáspora. En los hogares judíos, las menorás de Hanukkah se encienden cada año, reavivando la memoria del milagro del templo y celebrando la supervivencia de la identidad judía a lo largo de los siglos. Cada vela encendida es un testimonio de la fortaleza y la perseverancia judías, un acto de fe que ilumina la oscuridad con recuerdos de milagros pasados y esperanzas de futuras redenciones. A través de las épocas, en medio de persecuciones, migraciones y cambios culturales, la manora ha mantenido su relevancia y su poder como símbolo de la identidad judía. Su historia, marcada por la gloria y la tragedia, la presencia y la ausencia, habla de una profunda conexión con la tierra y la fe de Israel. La manora, incluso en su silencio histórico, continúa siendo una fuente de inspiración y unidad para el pueblo judío, un recordatorio eterno de su patrimonio, su resiliencia y su inquebrantable esperanza en el futuro. Capítulo 9. Redescubrimiento y renacimiento en el arte y la cultura. A lo largo de los siglos, la manora ha trascendido su origen religioso para inspirar una vasta gama de expresiones en arte, literatura y simbolismo en diversas culturas, reflejando la resiliencia y adaptabilidad de la tradición judía. Su forma distintiva y su rica historia han cautivado la imaginación de artistas y pensadores, llevando al redescubrimiento y reinterpretación de la manora más allá de los confines de la práctica litúrgica. Este proceso de reinterpretación ha servido no solo para preservar la memoria de la manora a través de las épocas, sino también para enriquecer el tapestry cultural judío con nuevas capas de significado y relevancia. En el arte, la manora se ha presentado de maneras que van desde representaciones históricamente precisas hasta adaptaciones abstractas, cada una explorando diferentes aspectos de su simbolismo y significado. Estas obras artísticas no solo celebran la belleza y la solemnidad de la manora, sino que también invitan a la reflexión sobre su papel dentro de la fe judía y la historia. En la literatura, la manora aparece como un leitmotiv que evoca temas de luz, sabiduría y supervivencia, ofreciendo a los escritores un poderoso símbolo a través del cual explorar la identidad judía y la experiencia humana. La evolución de la manora como símbolo en el judaísmo ha sido especialmente notable en su adaptación y uso en la iconografía religiosa y secular. Desde su integración en los sellos y emblemas de instituciones judías hasta su presencia en la vida pública y ceremonial, la manora simboliza la continuidad de la tradición judía, su eterna búsqueda de luz y verdad. Esta adaptabilidad del símbolo de la manora demuestra la capacidad del judaísmo para encontrar relevancia y resonancia en contextos cambiantes, manteniendo viva la conexión con sus raíces mientras navega por el dinamismo de la modernidad. Este renacimiento de la manora en el arte y la cultura refleja no solo una nostalgia por el pasado, sino también una afirmación vibrante de la identidad y los valores judíos en el presente. Al evocar la manora en diversas formas y medios, la cultura judía celebra su herencia mientras dialoga con el mundo contemporáneo, reafirmando la relevancia perdurable de sus símbolos y tradiciones. La manora, con su historia de destrucción y renacimiento, emerge como un testimonio de la capacidad de la cultura judía para regenerarse y florecer, proyectando la luz de su antigua sabiduría en el lienzo de la modernidad. Capítulo 10. La manora en el Estado de Israel. Con la fundación del Estado de Israel, la manora no solo revivió como un potente símbolo nacional, sino que también adquirió nuevas capas de significado político y espiritual. Elegida para adornar el escudo de armas oficial del país, la manora se convirtió en un emblema de soberanía y continuidad, vinculando el moderno Estado judío con sus raíces bíblicas e históricas. Esta elección simboliza la aspiración de Israel a ser una luz para las naciones, reflejando la visión profética de un país que lidera con moralidad y justicia, iluminando el camino hacia un futuro de paz y prosperidad. La presencia de la manora en espacios públicos y ceremonias estatales en Israel sirve como un recordatorio constante de la resiliencia y el renacimiento judío. Desde ceremonias conmemorativas hasta eventos de celebración nacional, la manora se erige como un símbolo de unidad y orgullo, recordando a ciudadanos e invitados internacionales la inquebrantable determinación de Israel de preservar su identidad y herencia. Esta integración de la manora en la vida pública refleja la intersección de la tradición y la modernidad en el tejido social de Israel, ofreciendo una conexión tangible entre el pasado y el presente. Además, la manora inspira diálogos contemporáneos sobre la identidad nacional, la memoria histórica y el futuro del judaísmo. En un país marcado por la diversidad de creencias y prácticas, la manora se mantiene como un punto de encuentro común, una base desde la cual explorar y celebrar la riqueza de la cultura judía. Su imagen, omnipresente en la educación, el arte y la vida cívica, fomenta una comprensión profunda de la historia judía y promueve valores de libertad, justicia y paz. La manora, entonces, en el contexto del Estado de Israel, no es sólo un recordatorio de los desafíos superados y las victorias alcanzadas, sino también una invitación a reflexionar sobre el papel de Israel en el mundo y su contribución a la humanidad. A través de su luz, Israel reafirma su compromiso con la creación de un futuro en el que la sabiduría, la compasión y la justicia brillen para todos. En este sentido, la manora no sólo encarna la conexión entre el pasado judío y su futuro, sino que también simboliza la esperanza en la continua búsqueda de un mundo más iluminado y armonioso. ¡Gracias! ¡Gracias!